¿Cómo están? Muy buenas noches. Hoy tuvimos cielo despejado, bajo humedad atmosférica y viento. Condiciones ideales para la propagación de incendios forestales y que dejaron a gran parte de la región metropolitana cubierta por el humo. A esta hora la situación no es distinta. Tenemos 18 grados con un 68% de humedad relativa del ambiente. Y pasamos a revisar cuáles fueron las temperaturas extremas. La mínima alcanzó 14 grados en el centro cuando faltaban 4 minutos para las 6 de la mañana. Y la máxima llegó tan solo a los 31 grados a la 1 y media de la tarde. Revisamos ahora el pronóstico para todo nuestro país. Les cuento que este jueves las playas del Norte Grande seguirán bajo el sol. Copiapó y La Serena pasará de nublado a despejado. El litoral central seguirá con las mañanas nubladas y con sol en la tarde. Los valles tendrán nubes también en la mañana y sol después de mediodía. De nublado a parcial variará el sol en Concepción, mientras que en Temuco y Valdivia esperan chubascos. Los lagos lloverán todo el día. Para Coyhaique esperamos cielo nublado, mientras que en Punta Arenas tendrán chubascos con viento moderado. La Antártica variará de nublado y Juan Fernández pasará de nublado a parcial. Isla de Pasco estará mayormente nublado. Revisamos el pronóstico para Santiago en los próximos tres días. La capital espera nubes, pero solo en la mañana porque la tarde estará despejada. Extrema de 14 y 29 grados. El viernes tendrá 32 de máxima y el sábado nuevamente esperamos muchísimo calor con 34 de máxima. Hasta aquí el informe del tiempo. Buenas noches.